Señores, pido licencia para cantarle a mi amor Y a decirles lo que siente el pescado nadador Andando en el mar pescando y andando en el mar pesqué A una niña de quince años y de ella me enamoré Que tristeza me acompaña cuando estoy lejos de ti Recordando las caricias y los besos que pedí Quisiera ser pescadito chiquitito y nadador Para alcanzar esa barca donde se embarcó mi amor Soy como el agua del río que corre los arenales Conmigo nomás tres piedras y también tres pedernales Mi chatita anda de luto sin haberme muerto yo Mala ya el vestido negro, mala ya quien se murió Soy como el agua del río que no consiente basura Tengo un amorcito nuevo que huele a piña madura Ya con esta me despido, por así encontré mi amor Aquí se acaban los versos del pescado nadador Y ya con esta me despido, por así encontré mi amor Y ya con esta me despido, por así encontré mi amor